¿Cómo salir, Ana, de este tipo de dolor tan fuerte, cuando mentalmente no logras aceptar una realidad de una pérdida, de un rompimiento o también del fracaso de un proyecto? Hay una parte dentro del proceso que es válido no aceptarlo. Es decir, hay un momento dentro de todo este proceso que tú estás negado a creer lo que te está ocurriendo y eso es parte de la etapa del duelo. Lo que no es normal es que pase el tiempo y tú sigas en aceptarlo. La gente dice, pero ¿cómo yo sé si lo acepté? Cuando tú comienzas a darte cuenta que no va a volver, cuando tú comienzas a darte cuenta que no te eligieron a ti, cuando tú comienzas a darte cuenta que sí, que te rechazaron y fíjate que ya no es, a mí no me está ocurriendo eso, sino, wow, es porque me sacaron del proyecto, es porque no me quiere, ya tú lo estás aceptando. Es desagradable, pero lo estás aceptando. No es fácil, claro, no es fácil. No, para nada. Pero eso es una de las cosas principales, doctora, aceptar. Mira, yo me siento mal porque me botaron del trabajo, me sacaron a mí o le dieron un proyecto a otro. Exacto, yo me siento mal porque no se valoró mi esfuerzo, los años de sacrificio que yo tuve en esa empresa, ta, 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 pero llega un momento en que ya no estás pensando en eso como antes, que pasas el día entero, porque al inicio tú piensas mucho en eso, se vuelve a estar un pensamiento obsesivo, pero con el tiempo te das cuenta que no, que lo comienzas a soltar. . . . . . . . Gracias por ver el video